Hola amigos de Campeche, ¿cómo están? Soy Malena Durán y los invito al curso de Iniciación del Canto que impartiré los próximos días 11, 12 y 13 de agosto en la Escuela Nahil Pash. Estaré acompañada y apoyada también por el maestro Arturo Guzmán, quien es profesor de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y en donde descubriremos este bello arte, a ti que tienes deseos y ganas de aprender y de tener bases para iniciar un canto con conciencia y desarrollar todo tu potencial. Te esperamos, nos vamos a divertir mucho. Bye.